El día de hoy pasó algo bastante sorprendente para Fortnite, como saben primero recibimos la nueva de las actualizaciones y con esta actualización nuevamente agregaron lo que sería el arma mítica de My Hero Academia que como saben es el Smash de Deku Este Smash había durado solo un pequeño periodo de tiempo ya que por un error Fortnite lo tuvo que desactivar, de hecho creo que nada más duró unos cuantos días y pues bueno después pensamos que ya no iba a regresar y por lo tanto ya iba a quedar entre comillas para el olvido y únicamente recordar por el poco tiempo que duró La cuestión es que con esta actualización Fortnite simplemente nos sorprendió y nuevamente lo agregó, de momento no se sabe cuánto tiempo vaya a durar pero la verdad es que es bastante interesante ya que es un arma que dábamos por perdida El Smash de Deku sin duda alguna es una de las armas más divertidas y diferente a lo que siempre tenemos dentro de Fortnite, es una de las armas más destructivas que tenemos y la verdad es que en el momento en el que se fue agregaron otra de las armas que también me sorprendió y que en ese mismo momento quise probar Como lo pudieron ver en el título y en la miniatura en esta ocasión quiero probar lo que sería el Smash de Deku en contra del escudo del guardián Que como se dan cuenta el escudo se agregó semanas después de que salió el Smash y por lo tanto ya no podíamos enfrentarlos Si ustedes se han dado cuenta el escudo del guardián prácticamente puede defenderse de todos los ataques incluso hasta de un martillo de choque ya que si lo llegas a cubrir de una buena forma Pues simplemente el golpe del martillo de choque no te va a hacer absolutamente nada, entonces el escudo del guardián prácticamente te protege de todo lo que te ataca La cuestión aquí es que el Smash de Deku también es una de las armas más destructivas y poderosas que hemos tenido a lo largo de la historia de Fortnite Por lo tanto siempre me había quedado la duda de que es lo que hubiera pasado si el escudo del guardián lo enfrentábamos al Smash de Deku Que era más poderoso, la destrucción del Smash o la protección del escudo El día de hoy pues bueno ya lo pude probar y de hecho ya sé que es lo que pasa cuando utilizas un Smash de Deku en contra de lo que sería el escudo guardián Para esto pues me metí en lo que sería una partida privada en esta ocasión con una cuenta secundaria y bueno lo primero que todo obviamente necesitaba encontrar el escudo del guardián Que como saben este escudo prácticamente lo podemos encontrar en cualquier lado de Fortnite Lo más sencillo sin duda alguna son los cofres del juramento ya que en estos cofres siempre te dan alguna de las armas pues nuevas que tenemos en esta temporada 1 del capítulo 4 Y la verdad es que tuve bastante suerte ya que me salió en la primera Entonces una vez que tenía el escudo del guardián ya solo me faltaba conseguir el Smash de Deku Que bueno este todavía es más sencillo de conseguir ya que ahora que lo volvieron a agregar pues bueno este se puede conseguir en los drops de All Might En esta ocasión los drops pues tienen el 100% de aparición ya que siempre te van a dar un Smash de Deku Entonces únicamente tenía que buscar uno y como se pueden dar cuenta ya tenían las dos armas Ahora solo me faltaba darle el escudo a mi cuenta secundaria para que de esta forma pudiera probar lo que sería este enfrentamiento Una vez que ya tenía las dos armas listas para utilizar pues bueno ahora si va a lo que sería la prueba Y pues bueno aquí los dejo con el enfrentamiento del Smash de Deku en contra del escudo del guardián Desde mi perspectiva no se alcanza a ver muy bien que es lo que pasó Obviamente ya se dieron cuenta que el Smash de Deku es más fuerte que el escudo del guardián ya que pude eliminar a mi cuenta secundaria Entonces por lo tanto podemos decir que el escudo del guardián no es capaz de resistir a uno de los golpes del Smash Había resistido el golpe del martillo de choque sin embargo con el Smash ya no pudo ser así En esta ocasión aquí te muestro otra perspectiva a cámara un poco más lenta Y como te das cuenta el Smash de Deku alcanza a chocar justamente en la parte donde está el escudo del guardián Entonces por lo tanto no chocó o no lo sobrepasé ya que desde mi perspectiva parece que pasé o atravesé lo que sería el escudo del guardián Sin embargo si te das cuenta la esfera que suelta el Smash de Deku pues choca automáticamente con el personaje y con el escudo La cuestión es como te puedes dar cuenta sale volando mi personaje y simplemente el escudo no es capaz de soportar el golpe del Smash de Deku Por lo tanto podemos decir que pues bueno si tú tratas de bloquear un Smash de Deku con el escudo del guardián Pues simplemente no lo va a soportar Entonces sin duda alguna el Smash es una de las armas más poderosas que hasta el momento hemos tenido Es una de las armas más destructivas Ya lo hemos probado con diferentes estructuras con muchos jugadores se ha visto Y sin duda alguna el Smash es yo creo que el arma más destructiva que hasta el momento hemos tenido Tanto es así que el escudo del guardián que es una de las armas que se supone que metieron Para poder resistir todo este tipo de ataques pues simplemente no lo soporta Y el Smash es mucho más fuerte que el escudo del guardián Esta era una de mis dudas que surgió después de que salió el escudo del guardián La cuestión es que cuando salió por primera vez pues el Smash había sido desactivado Ahora que lo volvieron a agregar pues bueno ya tuvimos la oportunidad de probarlo Y enfrentar estos dos objetos que la verdad son bastante interesantes Solo que bueno al final uno terminó siendo más fuerte que otro Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video